hola youtuberos como están bueno hoy les vengo con estos combos de mapas para ets 2 1.49 los links de cada mapa los encontrarán en un solo archivo winrar bueno sigamos youtuberos bueno youtuberos como verán aquí están los mapas así van la orden de los mapas los links de cada mapa estarán en un solo archivo en vista que son mucho mapas por eso estarán en archivo winrar bueno sigamos youtubers un saludo 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 unos bruitos Gracias. 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 Si intento hacer vídeos para ustedes sus likes y comentarios me inspiran para crear los próximos vídeos para así compartir con ustedes youtuberos.